¿Crees que el 93% de las personas no están suscritas en el canal de Frank Corsista pero ven mis videos? Pues ¿Qué haces Crack? Te estás perdiendo un buen canal que suba perdiciones de McDonald's que a veces se cumplen, raciones de comerciales, cajitas felices, figuras de Marvel y todo de colección. Así que ¿Qué esperas? Suscríbete, aprenta la campanita en todos para que YouTube alguna vez te notifique mis videos. Sin más preámbulos, empezamos con el video y suscríbete Crack. Bueno chicos, aquí vamos a predecir en la cajita feria Spider-Man No Me Juan. O Spider-Man sin camino a casa si puede estar en McDonald's, aunque ya se confirmó que va a estar en McDonald's y yo no hice la previsión porque yo creí que estaba esperando que salga de Tobey Maguire de Garfield y yo iba a hacer la previsión. Pero al final no fue así, no salieron en el trailer por culpa de la gorra, por culpa de la gorra, que es Kevin Feige si no sabe. Entonces ahora vamos a racionar entre el supuesto y junto a prisiones. Ya hice mi video en relación de mi trompo plop y bueno, vamos a racionar ese supuesto fan-made. Ok, ahí sale Tobey Maguire de Garfield, eso es lo que debería pasar Kevin. En fin, pero no... Es Picardo. Ojalá que pase eso en la película. Ok, enseguida le expande a este youtuber. Bueno, todo el crítico para Madge King Raccoon. Y pues bueno chicos, eso es todo el video de hoy. Recuerden dejar un like, suscribirse al canal de Franco Lesinista. Y nos vemos en la próxima, adiós.